Para sumar o restar fracciones, usualmente tendríamos que multiplicar en diagonal los números, pero como son números muy grandes, conviene con el mínimo común múltiplo. O sea, se haya mínimo común múltiplo a los que están debajo, así que por acá. O sea, primero vamos a probar si es que ambos se pueden dividir entre 2. Con estos de abajo se prueban. A ver, con el 2 primero. ¿Se puede alguno? Sí, 114. Se sabe que se puede entre 2 porque termina en cifra par, así que, a ver, primero, lo divides entre 2 y queda 57. 171 no se puede entre 2 porque no termina en cifra par, ¿verdad? Termina en 1, ahí termina. Ahora acá. ¿Ambos se podrán, o alguno de ellos todavía se podrá dividir entre el número 2? No, ¿verdad? Ya no. ¿Pero entre 3? Sí, entre 3 sí. Para saber eso, si es que se pueden entre 3, la regla es sumar las cifras. Acá, por ejemplo, 5 más 7, 12. Y 12 sí se puede entre 3, allá. Basta que 1 se pueda, ¿verdad? Acá entre 3 es 19. Ahora, 171 también se puede entre 3, lo divides y queda 57. Hay uno que todavía se puede entre 3, ¿verdad? El que no se puede baja, pero acá sí entre 3 es 19. Entre 3 ya no se puede, pero entre 19 sí, porque así como estos son los números primos, hay más. Y por ahí está el 19 también. 19 entre 19 sería 1. Y acá también. Y cuando quedan puros unos, ahí termina. Solo multiplicas acá. 2 por 3 sería 6. 6 por 3, 18. Y finalmente, 18 por 19 resulta 342. Y ese número se coloca en la parte de abajo. Y ahora con cada fracción. Primero, 342 entre 114 lo divides y va a quedar 3. Y 3 por 101, 303. Así que viene por acá. 342 entre 171 es 2. Ahora, 2 por 97, 194. Viene por acá. Ahora, 303 menos 194 y resulta 109. Ahora, con el 342, ¿se podrán simplificar? O sea, ¿se podrán dividir ambos entre un mismo número? Pues ya no, ¿verdad? Por ejemplo, 342, como vemos, se puede dividir entre 2, entre 3, entre 19. Pero 109 no se puede entre ninguno de esos. Por eso, ahí termina. O sea, que es muy guiido. La máquina será con relade de 306. Por eso, aquí ya te permite ver que no intimate.